¡Qué locura! ¡Hey, hey! ¡406! ¡Ah, sí! Ese fue el triple que me dio Griezmann y me tiró por un barranco. ¡Oh, chico! ¡406! Es la telenovela que transmite Benevención a la una de la tarde con muchísimo éxito. Y es donde trabaja el actor Alfonso Herrera, Juan David. ¡Ese me dio una batía a mí! ¡Mírenlo ahí! Sí, sí, ya tengo que ir todo chequeado. Déjame cuadrar un momento. ¿Buenas? Sí, ¿hacia dónde se dirige? Soy la guerra de los seis. Guerra de los... Aún solo que tengo un operativo de seguridad a la derecha, si son tan amables, por favor. ¡Déjame le escucho! ¿De qué se trata? ¿Él es qué? ¿Deportista? ¿Él es juega béisbol o van para dónde? Él es actor. ¿Él es? Ok. Sí, él viene para la guerra de los seis. ¿El nombre está malvada? Alfonso... Alfonso Herrera. Alfonso, Alfonso. Alfonso Rodríguez, este chiquilino. Al, Linara, Alfonso. Guerra de los seis. Dios. Alfonso Marín. Mira, yo tengo aquí... Yo estaba tratando porque hace rato me dijeron... Déjame chequear un momentico porque de verdad aquí no me aparece ningún Alfonso Herrera. Pacheco, 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 94, Raya 8, al 7, pago, cambio, malvada. Adelante, Rodrigo del Cerde. Pacheco, por aquí tengo un pequeño problemita. Tengo una gente que me está viniendo. El bendito problema este que está pasando con la guerra de los seis. La señora que lo trae, la señorita, la manager, ¿es la manager? Me están informando entonces, la señorita Ornuska, que el señor Alfonso Herrera. El señor Alfonso Herrera. Tú eres... Chico, tú no eres los que salen... ¿Ya vas, Pacheco, dame un momentico? En clase, en clase. Ah, vale. La hija mía, la hija mía es una locura con esa bendita, la bativa con esa novela aquí, chico. Yo muy poco porque no tengo tiempo de estar viendo televisión y nada de esa lativa. Yo no tengo ni idea quién es, pero me parecía más o menos porque ya se la pasa con esa cosa en la casa. El bendito problemita está viendo la novela con la cosa. Ah, entonces, ¿tú eres de... tú eres de México? Sí, mexicano. México. Dios. El bendito problemita estamos teniendo con ustedes aquí, vale. Con los mexicanitos. Ustedes no tienen ni idea, de verdad, chico. Estamos teniendo ese problema. Eh, mira, ¿eres de los mexicanitos? ¿De los mexicanitos? Sí, sí, sí. El bendito problema que estamos teniendo con esta gente, vale. Aquí no me aparece en el pausa. ¿Te aparece algún Alfonso? Chico, no. Aquí no me aparece en el pausa. Bueno, yo voy a mandar entonces a la representante. Dame un momentico, ya va. Un momentico, déjame hablar. Dame un favor, que la gente de la guerra están ahí con la gente de producción ahí, entonces, háblate con ellos, pero el señor no me puede pasar. Por favor. Déjame que ella se quiera. Porque no aparece, vale. No aparece. Esto no es... Un momentico. ¿Ok? Cuadra, un momentico, que ellos están ahí más o menos en la entrada. Tú has entrado para acá, pero el señor no me aparece. Hay normas de seguridad que hay que cumplir. Esto no es un circo. Te comí unos vegetales. Esto no es un canal de televisión. Esto es un canal... Vamos, por favor, con la señora para que, con chequeen ahí. Bueno, pero ustedes fueron los que me... ¿Ustedes fueron? ¿Ustedes fueron los que qué? Ustedes fueron los que me localizaron a mí para que yo viniera. ¿Nosotros? Bueno, bueno. ¿El departamento de seguridad te invitó a ti? No, 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 no. El canal. El canal me invitó a mí para que yo viniera. Entonces, ¿cómo... El canal no... No, 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 no. El canal... El canal no te ha invitado a ti. Porque si el canal te hubiese invitado a ti, aparecieras en una pauta. Bueno, bueno. ¿Qué quieres que me vaya? Bueno, es que si no estás, te tienes que ir... Ah, ¿me vas a subir el tono? Ay, mamá. Yo te estoy subiendo el tono. Claro que me estás subiendo el tono. Es el bendito problemita que está pasando con ustedes, ¿vale? Usted acostilla entonces que vienen acá con la cara de mamadita. ¿Vas a venir a qué? ¿Hacer aquí qué? A mí, por favor, no. Es una falta de respeto. No, es una falta de respeto. Lo que tú me estás diciendo a mí. ¿De parte de qué? Ah, porque tú eres galancito. Porque tú eres lo de la televisión. Porque tú vienes aquí con tu carita mexicanito. Entonces vas a venir aquí porque tú eres el cheve. Oye, porque tú eres venezolano, ¿me estás faltando respeto? Ya me falta respeto lo que te estoy diciendo. O sea, tú eres venezolano, yo soy mexicano, ¿y eso qué tiene que ver? Es que yo no estoy hablando nada de nacionalidades, ¿vale? No me suba el tono, ¿vale? Respeta, tú no estás en tu país. Qué bendito problemita con ustedes. ¿Ustedes por qué son los actorcitos? ¿Ustedes por qué son estos actorcitos? No, no me estás señalando. No me señales. No, pero es que... No me señales. Es que porque... No me señales. ¿Me vas a amenazar? No, no te estoy amenazando. Te estoy advirtiendo. No me señales. Pero ¿y cuál es el problema que está pasando de aquí? ¿Cuál es el problema? Porque es el bendito problema de ustedes, hermano. Es el bendito... A mí, por favor, no te me vayas a montar en el vehículo. A mí, por favor. A mí, por favor, hermano. A mí, por favor. Coya, respeta, ¿vale? Pero qué bendito problema con ustedes, ¿vale? No te lo estoy diciendo. No es que no te toque. No sea falta de respeto, ¿vale? Pero, por favor. Esto no es un canal de televisión, ¿vale? Tú tienes que respetar. Tú, ¿por qué entonces vienes aquí porque eres el galán? Porque sales en la novela casi 406. Y entonces piensas que hay que venir a faltar el respeto, ¿vale? A mí, por favor. Respeta, ¿vale? A mí, por favor. Oye, ¿quién es tu supervisor? No, no, yo soy el jefe de seguridad aquí. Yo estoy encargado de esta área. No, 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 yo no creo que un jefe... Dime, pues, habla, pues. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo no tengo ni siquiera que estar hablando contigo. Ah, porque tú eres más que yo. No. Porque tú eres mejor. Ah, ah, porque hay que rendirte pleitecías. Ah, porque eres la... Ah, porque eres el tipo de televisión. ¿Viste cómo se gusta desde entonces? Porque usted piensa que son mejores que los demás, ¿vale? Tú piensa que tú eres mejor que los demás. Porque entonces eres este, eres este, eres este. ¡Ay! Bueno, ¿y qué es lo que tú quieres, chico? Date una mano conmigo. ¿Qué es lo que tú quieres, vale? ¿Tú quieres pelear conmigo entonces? ¿Tú quieres date una mano conmigo entonces? ¿Qué es lo que te pasa, eh? Ah, vas a venir... Ah, porque tú eres el malo. Porque tú eres el chévere. Ah, porque tú eres el chévere que está aquí. Cuidado. ¿Qué tú quieres, pelea? ¿Qué es lo que tú quieres, pelea? Entonces, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que te pasa? Yo no me voy a bajar a tu nivel. Ah, ¿sí tú vas bajando mi nivel? Yo no me voy a bajar a tu nivel. Ah, sí, ah, porque tú eres más que yo. Ah, porque tú eres más que yo. ¿Qué es lo que te pasa a ti, chico? No me busques, no me busques, por favor. No me busques, no me busques. Entonces, tú te vas a bajar mi nivel, ¿por qué? Porque tú eres estrella, porque tú eres estrellita de televisión. Porque tú eres estrellita de televisión. Vas a venir aquí, vas a venir aquí a venirme a decir, ¿qué, chico? Abusas, abusas, eres abusadorcito. Ponte para allá que no te vas a montar. Ponte para allá. ¿Qué pasa, eh? Bueno, entonces, quédate tranquilo, ¿vale? Te lo estoy diciendo diez mil veces, chico. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que te pasa a ti, chico? ¿Tú quieres hacer unas manos conmigo? ¿Tú quieres hacer unas manos conmigo? ¡Ay, corre! Cuidado, pero no te vas a arrepender. ¿Qué es lo que te pasa a ti, chico? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa a ti? No me busques. Vamos a arreglar las cosas por la huella. ¿Ya me vas a sacar estas tonterías? Yo no estoy yo sacando tonterías, ¿vale? Estoy tratando de defenderme. ¿Qué es lo que te lo vas a hacer? ¡Ya! Pero bueno, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué me estoy diciendo esto? Ustedes, mira, el que en Benevisión me habló, me dijo que yo tenía que venir aquí a hacer lo de Guerra de los Sexos y por qué me estás... O sea, ¿qué, qué? Pero venga, ¿qué momentito, hermano? ¿Qué es lo que te pasa a ti, chico? ¡Uy! ¡Ay, mamá! ¿Qué te pasa a ti, chico? ¡Ya vale! ¡Quédate tranquilo, vale, por favor! ¡Ya, mamá! ¡Quédate tranquilo, vale! ¡Pero ven acá! ¿Me esperas allá afuera en el rayado? ¿Me esperas allá afuera en el rayado? Bueno, ¿me esperas allá afuera en el rayado? ¿Acá adentro no puedes estar? ¿Acá adentro no me puedes estar? ¿Me esperas allá afuera en el rayado? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde vas? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa antes de que te vaya, ¿vale? Bueno, ven acá, ven acá, vamos a arreglar. No, no, pasa, 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 de verdad. No, 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 pasa de verdad, bro. ¿No toques? No, no, disculpa, disculpa. No, pasa de verdad, no hay ningún problema, de verdad, ven acá. Ven acá, ven acá, en serio, en serio, en serio, pasa, pasa, de verdad. Disculpa, vale. No te quería, mira, 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 te quería decir, mira, esto es una broma. Este es un programa que se llama que es locura de cámara escondida, bro. Te estamos gastando una broma, era bien. ¡Cállate! ¡Cállate! No, para, disculpa, ¿no? Disculpa, chavo, de verdad, eres bienvenido a Venezuela, bro. Disculpa, no sé qué hicimos gastos. No, 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 no. ¡Qué locura!